Aquí reportando. Buenos días. Escuchen atentos todo lo que dicen los guías. Atrás de ustedes y a los lados. Buenos días, gente. Y ahí está este video que ha circulado en redes sociales. Selva del Darien, aparentemente la gran mayoría son venezolanos que buscan llegar a Estados Unidos y tienen cifras, Eric. Sí, en el mes de agosto entraron 25 mil venezolanos por la frontera sur de los Estados Unidos. Y ya por el año 2022 van 155 mil venezolanos que han entrado a los Estados Unidos. A eso le sumamos los cubanos, que son 200 casi. Y así, así, estamos hablando casi de 3 millones de personas ilegales que han entrado a este país. Y hay que recordar que esto precisamente, estamos viendo estas imágenes producto de la crisis que se vive en Venezuela bajo una dictadura. Pero también en relación a las palabras que dijo el presidente Biden hace tan solo unos días que sería injusto enviar de vuelta a cubanos, venezolanos y nicaragüenses. Obviamente, Daniel, esto puede ser interpretado como un aliento a muchos inmigrantes a entrar por la frontera sur de los Estados Unidos.